Eran las herramientas de comunicación mejores guardadas en los penales. En la mente de los más osados delincuentes, en la guerra todo vale. Porque imagínese una banca como el corriente, la comenzaron a golpear, y comenzaron a salir las patas y de cada pata salían dos celulares. Pero su ingenio va más allá. Tenía marcianos, y en la verdad estaba con sed, agarré un marciano, lo probé y era cerveza negra. Y es que para ellos no hay obstáculos, así lo constataron los agentes del INPE en una requisa en los 71 penales del país, donde se halló celulares escondidos en cofres, en artesanías con curiosos agujeros, incluso en ollas con doble fondo, y hasta alambiques para fermentar la chicha canera. Sin reparo, los internos aprovechaban las actividades de Semana Santa y con biblas en mano, entre salmos, se escondían los celulares. Pero no solo eso, con gran habilidad, ellos han creado un celular artesanal para realizar las extorsiones. Esto ya es un ingenio de alguien que conoce de electrónica. Porque para hacer un aparato de esta clase y que pueda funcionar, hay que conocer mucho sobre el tema. De toda esta gran cantidad de celulares encontrados en los penales a nivel nacional, 82 de estos equipos fueron encontrados en el penal El Milagro de Trujillo, lugar donde se registra el mayor número de extorsiones en el país. El presidente del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal, acusó a los trabajadores del penal de Piedras Gordas, incluido el director Edwin Salazar, de sabotear el sistema de bloqueo de llamadas a celulares. Ellos tienen que ser, porque no hay otras manos extrañas que puedan llegar a esos aparatos. Con fecha de hoy, estamos disponiendo el cambio total, total de los trabajadores del establecimiento de la Secretaría de Piedras Gordas de Angó, desde el director hasta el último agente. Autores que también habría encontrado en el penal del Milagro en Trujillo. Lo que hemos encontrado el día sábado en Trujillo ya es algo escandaloso. Por ese motivo, se ha dispuesto el inmediato cambio del director, su director y jefe de seguridad de ese penal. Se detectó también a seis agentes penitenciarios de Chiclayo, Trujillo, Puno y Lima, intentando pasar chips y celulares. Con estas medidas, se intenta frenar la hora de extorsiones planeada desde los penales a comerciantes, empresarios, profesionales y artistas, así como otras personas bajo la falta amenaza del pariente preso con drogas.